TOA-CAN TO CURRASI HAJIMETE PAWATTA COTO GA TAKSAN ARR TAKSAN ARR KEDO ICHEBAN WAH IEENI CAEDTARA ZIBUN IGAI NI MOU HITORI IRTE COTO YA LO SE, YA LO SE SOLO DICES LO QUE YA ES EVIDENTE ME CAGAS CÁLATE TADAIMA O? AOOOOOO ¿PORQUE ESTÁ LA POLICÍA AFUERA? HENPAI HENPAI Mierda me dolió TOA-SAMU YEPPARI SINPAISTA DORI DESITA IMA SUGU TOA-SAMU TENKAI E TURRETE CAERIMAS ¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO? ¿CÓMO? Mira mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó Once horas antes No? INICIO INCREÍBLE ¡¡¡ա Clinton!!! Uyuyuyuyuyuyuyuy Mira ese potencial ¡Aaah! Ahora ya todo va encajando ¿no? End of flashback Uy, que chica tan linda Es una niña Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos, calma Lo sé, estamos impresionados ¿Pero? ¿Eso ofende, viejo? Pero tienes razón ¿Quién es él? ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Es cierto? ¿Tú qué dices, Maurice? Eh, 50-50 Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Oye, no me acuse sin tener pruebas Voilà, ¿claro, es cierto? Eso es, exacto, es la verdad ¿De qué está hablando señorita? No te pongas nervioso, yo te lo explico Ok, quizás tengas un punto Pero aquí la pregunta es No, 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 no没有 Towaちゃんの行動って いつも俺のことを心配してとかだったし No, 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 no pelas Hay algo que este joven no haga bien No, no sé, no sé No tengo nada que decir ¿Por qué? ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Esta niña, por Dios, por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá, pero quiero pegarle Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Sí, es bandita Esto es cine Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Mira, yo aquí te lo prometo Esos dos van a terminar caldeando Te lo firmo Ay, el amor Ah, mucho tiempo más tarde Ah, increíble ¿Ser taxista no es tan sexy como cree? Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca, vamos allá afuera y nos partimos la madre. Piensa en otra cosa, piensa en otra cosa. Me... ¿Perdón? ¿Qué pasa, viejo? Por favor. Me estás decepcionando. ¡Hombre! ¡Sí y no! A ver. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Aquí... Aquí huele a boda. Yo solo digo eso. ¡¿Qué has hecho? ¡Suscríbete! Oiga! Tau-chan que se frustra todo el mundo... De hecho es la razón de la persona que se encuentra en la tierra. Todos tienen la razón. La razón de que no se puede hacer en ti no se puede hacer en tu espacio, no se puede hacer en tu espacio. Y no se puede hacer que no se pudiera hacer en tu espacio. ¿Por qué? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Vale Al fin se dio cuenta Eh, vaya que eres lento Un momento, ¿dónde queda la Knives en todo esto? No me digas Scott, ¿la estás engañando? Tranquilo Martín, Scott es un buen muchacho No, ¿cómo va a ser un buen muchacho? ¡La está engañando, amiga! ¡Date cuenta! ¡Suscríbete al canal!